Muy buenas gente, sean todos y todas bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Ataques de Titanes Estamos con Armin, ahí aparentemente dolorido que no lo es, es solamente una pose del personaje Y pues vamos a continuar donde los habíamos dejado, que es seguir la ruta de la mujer titán Que aparentemente es un infiltrado en el equipo de ellos que está, que ellos se imaginan quien es Pero no tienen pruebas para saberlo, pero vamos a continuar a ver que sucede Oruo Bosat, un soldado del régimen scout Adherido al escuadrón de operaciones especiales de Levi Es uno de los más fuertes también del team de Levi El viento correcto, hace el viento correcto para los soldados del régimen scout Incapaz de rastrear y avanzar a través de los gigantescos bosques Levi, estamos en el bosque, no seremos capaces de alcanzar el titán aquí No hay más opción que ir por aquí Alerta Saquen su espada Si la mostramos, tendrás que en un momento Oh fuck Corre Refuerzos Volvió a la muerte el titán Vévanse Vévanse Matos Hey J 드... Llenme a la unidad Hey J ¡Artengan! 가족 Los hermanos son enemigos Los de los dragones son mismos ¡Wil han procedido a enemigos! De vez con mi States Hay uno decir todo Lo que pasa es que hay demasiados titanes aquí. Bien. Bien. Yo no estoy viendo lo que estoy haciendo, de tan rápido que voy. Bien. Mataderos está haciendo aquí. Bien. 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 Ahora sí, vámonos. Allá va. Bien. Bien. Vamos allá, me ayuda. Bien. Wow. Dios. Venga, Eren. Vámonos. Esperen que se vaya adelante. Estamos llegando ya, prácticamente. Bien. Brazo. Fuerte. Vamos. Ibeleviá, Ted. Ya no. ¿Quién va a hacer el nivel de la viabilidad? Ah-ha. Ahí estoy. Justo,ovyín. Está alto. Bien. ¿Por qué no avance, Eren? Bien 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 Remate Venga, ven Allá va Vamos 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 a salvar el buen Eren ¿Dónde ves el enano? Joder Ah, me agarro Vamos Así que me gusta en modo hardcore Sin llenarme, muriéndome Bien Agarra uno a mi compañero, a Petra Bien Oh joder, me agarraron Eren Vámonos Vámonos V-Vámonos ¿Otra vez se lo dermina casi? ¡Sakamon! ¡Suscríbete y salve! ¡No se puede ver que no se puede mover! ¡No se puede explicar! ¡No se puede ver que eso no se puede ver! ¡Tienes una botella de gas aquí! ¡Suscríbete! ¿Quieren que se aguante? Ya que no se quiso mover antes ¡Vámonos! ¡No joder! ¡Bien! 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 ¡Ahora sí se va a mover Eren. ¡No se puede! ¡No voy a volver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una mujer titana no está en su espalda todavía! Ya sabe que le van a entender una trampa. Demasiado lento. Ya decidete. Avancen. Pensé que se iba a transformar en titán. La titán está matando a todo lo que sale a través. El objetivo está acelerando. Cuévanse. Corran por sus vidas. Bueno. Avancen. Rota pisando casi la muerte titán. Bueno. Caíste. Caíste. Juego. Directo a la trampa. Se sigue cubriendo el cuello. Actúa por tu propia cuenta ahora. Mantenga la distancia. Escondan a Eren. Vamos por la titán. No puede ser. Estaban intentando capturar a ese titán vivo. ¿Cómo va, Eren? ¡Ese es el titán! ¡Ese es el poder de la escorta del régimen! ¡Nunca pienses en que podríamos hacerlo, tonto! Sí, señor. La titán femenina apareció. ¿Qué dices? No podemos bajar la guardia. Todavía. Aunque lo hiciste bien. Tuvió muchas bajas. Es todo porque... Sacrifiqué parte del escuadrón y sus vidas. Por supuesto. Gracias a ellos. Nos reuniremos en persona con la... Nos reuniremos con quien está dentro en persona. Aunque no espero capturarla. Wow, que capítulo. Muchas bajas para poder atrapar a esa mujer titán. Bien. Habilidades nuevas. Ah. Vamos a ver si tiene alguna cinemática. Si no, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Espero que Eren esté a salvo. Bueno, y volvemos otra vez a rondar con Armin. Parece que debemos movernos... Estamos desde el otro lado del bosque. Y vamos a tener que rodar hasta donde la mujer titán. Pero bueno, será en un próximo capítulo. Hasta luego.